El Saludo Dictográfico 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 El Sucre Y Santa Cruz El Saludo Dictográfico 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 Galeo chiquitito cholerico Guay, mi maga ni huasanto Guay, mi chande ni huasanto Manaca, mi chun y huasanto Bolera, mi chun y huasanto Soy canzalacito, galeo chiquitito cholerico ¡Como baila! ¡Los guardijacas! ¡Extre! ¡Como baila! Guay, mi abate puris haifi Guay, mi prebate puris haifi Zuma, suache, juji qiziani Tu kuhi, mani, juji qiziani Soy canzalacito, galeo chiquitito cholerico Y con cariño, para la familia Bolivia, espetosa, argentina Y con cariño, para la familia Bolivia, espetosa, argentina Y con cariño, para la familia Bolivia, espetosa, argentina Y con cariño, para la familia Bolivia, espetosa, argentina Y con cariño, 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 espetosa, argentina Es un sobrantito Sapatito, sobrantito Corazón enamorado, corazón ilusionado Otra vez han traicionado, otra vez han engañado Su creñita hay, otra vez está sufriendo Otra vez está llorando, quisiera morirme su creñita Corazón enamorado, corazón ilusionado Otra vez han traicionado, otra vez han engañado Su creñita hay, otra vez está sufriendo Otra vez está llorando, quisiera morirme su creñita ¡Cinema Príncipe! ¡P� CD si no lo aseguran! ¡China Han reunido a TALY! ¡Pen悶 ejército y bueno lo siguen! ¡Cinema si se dedica! Como el primer amor, campo de reemplaza, a mi primer amor No sé cómo olvidaré, a mi primer amor No sé cómo desearé, a mi primer amor Mi primer amor, jamás olvidar, siempre quiera en el corazón ¡Te quiero! Esas caricias y amor, no se puede olvidar Es el primer amor, no sé cómo olvidar Mi primer amor, nunca podré olvidar Por ese primer amor, daré a mi vida entera ¡Eh! ¡Ses zapatitos! Ya se puede encontrar como el primer amor Tu capo me reemplaza, a mi primera No sé cómo olvidaré, a mi primera No sé cómo dejaré, a mi primera Seguimos avanzando con él, pero tú con el mismo sentido de siempre Los signos internacionales Yo soy culito, aunque moqueto, un pichidorcito Yo soy culito, aunque chiquito, un pichidorcito Y cómo bailan las cholitas Yo soy culito, yo soy culito, un pichidorcito Yo soy culito, yo soy culito Yo soy culito, un pichidorcito Yo soy culito, un pichidorcito Yo soy culito, aunque moqueto, un pichidorcito Yo soy culito, aunque chiquito, un pichidorcito Yo soy culito, aunque chiquito, un pichidorcito Yo soy culito, yo soy culito, un pichidorcito Todos te dicen, todos te llaman, quieres una basura Cambias a uno, cambias a otro, mujer descanada Todos te dicen, todos te llaman, quieres una basura Cambias a uno, cambias a otro, mujer descanada ¡Sos una basura! ¿Pero por qué? ¿Por qué te gusta jugar con el amor? ¡Basura! ¡Zapatito, zapatito, zapatito! ¡Soso ni wangi, wampu ni wangi, basura ni wangi! ¡Y man y waipis, tuño y kikani, papito y kikani! ¡Soso ni wangi, wampu ni wangi, basura ni wangi! ¡Y man y waipis, tuño y kikani, papito y kikani! Y ahora todos los residentes volvemos En Brasil, Argentina y Chile ¡Sapatito, sapatito, sapatito! Música Tú eres cholera, yo soy cholero, ¿ahora qué hacemos? Tú eres basura, yo soy basura, ahora gozaremos Tú eres cholera, yo soy cholero, ¿ahora qué hacemos? Tú eres basura, yo soy basura, ahora gozaremos Para que no se olvide, nosotros somos ¡Vento! ¡Sí! ¡Ruice! ¡Erui! ¡Nino! ¡Ok! ¡Chino! ¡Eso es los signos! ¡No! Música ¡Cuidate de tu gallito! ¡Ja, ja, ja! Música Música Para gallo, taratara, guayuna y camajosa Pacay, pacay, cito, manta Soy cataracoratara, cuídate del gallito Para gallo, taratara, guayuna y camajosa Pacay, pacay, cito, manta Soy cataracoratara, cuídate del gallito Para gallo, taratara, cuídate del gallito Para gallo, taratara, cuídate del gallito Con cariño Música Ima zuaitaya, changi, ganyo suampurina y kipa Cielo kawariz kachari, siriñata chaya, changi Cuídate del gallito Ima zuaitaya, changi, ganyo suampurina y kipa Cielo kawariz kachari, siriñata chaya, changi Cuídate del gallito Música ¡Qué luna cultura! Los príncipes del sur Música 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 Paita mo na kuni, Cholita Música 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 Ahora tus ojitos lloran porque tu gran amor se fue, te enamoraste sin saber del hombre que nunca te amó. Ahora tus ojitos lloran porque tu gran amor se fue Te enamoraste sin saber del hombre que nunca te amó Él me decía nunca te quiso porque tenía su amor Como quererte menos amarte lloraba por otra mujer Él me decía nunca te quiso porque tenía su amor Como quererte menos amarte lloraba por otra mujer Zapatito, zapatito, zapatito Baila, baila Goza, goza Ya no sufres por ese amor Él te dejó por su querer Está tan lejos ya de ti en brazos de su gran amor Ya no sufres por ese amor Él te dejó por su querer Está tan lejos ya de ti en brazos de su gran amor Él me decía nunca te quiso porque tenía su amor Como quererte menos amarte lloraba por otra mujer Él me decía nunca te quiso porque tenía su amor Como quererte menos amarte lloraba por otra mujer Él me decía nunca te quiso porque tenía su amor Y qué dices Este es tu grupo ¡Ternura! 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 PABLO TAMARCO TARI VIDAL CHAM Y MIÑAS PUN, PAPITO NISPAT SUA, KAPUS PAPUÑU CHINGÚ PABLO TAMARCO TARI VIDAL CHAM Y MIÑAS PUN, PAPITO NISPAT SUA, KAPUS PAPUÑU CHINGÚ MIGUEL WAL JORGE WAN ARI VIDAL, GUARMI SUASCAN, CAE CHU CUYA CHAM, CUIDAN CHIOJAN CHOLA Y GITA MIGUEL WAL JORGE WAN ARI VIDAL, GUARMI SUASCAN, CAE CHU CUYA CHAM, CUIDAN CHIOJAN CHOLA Y GITA MIGUEL WAL JORGE WAN ARI VIDAL, GUARMI SUASCAN, CAE CHU CUYA CHAM, CUIDAN CHIOJAN CHOLA Y GITA Y COMO ZAPATE, ASI ME BO Zamiroca taquinaribidai, keinipijakai, guarme suakachispa, casado que azkantan yulia kuspa Zamiroca taquinaribidai, keinipijakai, guarme suakachispa, casado que azkantan yulia kuspa Zamiroca taquinaribidorai, keinipijakai, kasado que azkantan yulia kuspa Zamiroca taquinaribidorai, keinipijaksabjirantikai, kasado diinesspa, kasado que azkantan yulia kuspa Lumpa el zapato, lumpa el zapato, lumpa el zapato Seguimos con más Mi chorita Lumpa el zapato, lumpa el zapato Apágase aliquín ¡Ternura! Los príncipes del sur ¡Ternura! Lumpa el zapato, lumpa el zapato ¡Baila chulita! ¡Baila bonita! ¡Mi bolivialita! Lumpa el zapato, lumpa el zapato Lumpa el zapato, lumpa el zapato ¡Baila chulita! Lumpa el zapato ¡Ternura! ¡Los príncipes del sur! Lumpa el zapato Lumpa el zapato ¡Baila chulita! Lumpa el zapato ¡Baila chulita! Lumpa el zapato ¡Baila chulita! ¡Fuerza, fuerza! ¡Baila chulita! ¡Baila chulita! Así somos muchos los hombres dominados Mandarina de guaguero, cocinero Así somos muchos los hombres dominados Mandarina de guaguero, cocinero Llorando en las canetinas, con cerveza Mi mujer llega a posacha, sin bombacha Llorando en las canetinas, con cerveza Mi mujer llega a posacha, sin bombacha Para todos los que se casaron ¡Baila chulita! Y bailaron Con tu grupo ¡Baila chulita! 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 ¡Un saludo! Un saludo especial para Montes delgado Y familia allá en Argentina ¡Báilalo! Yo siempre pensé que tú me querías Por eso te entregué todo de mí Pero había sido una cualquiera Y niña cholera porquería Cholca, coqueta, traicionera Yo siempre pensé que tú me querías Por eso te entregué todo de mí Pero había sido una cualquiera Y niña cholera porquería Cholca, coqueta, traicionera Baila, botelele Con mucho cariño Para amor Zapatito, Zapatito ¡Azú, botelele! ¡Azú, botelele! Y siempre arriba Radio Orcutiña Es un nuevo anillo Ahora estás llorando por ser cholera Diciendo ahora quieres volver a mí Pero ahora tú ya no me interesas Y niña cholera porquería Cholca, coqueta, traicionera Ahora estás llorando por ser cholera Diciendo ahora quieres volver a mí Pero ahora tú ya no me interesas Y niña cholera porquería Cholca, coqueta, traicionera De tu lado Nuevamente Agrupación Con Cena Con mucha vida Dices que tú vales mucho cholita Que nadie te puede comprar mi amor Dices que tú vales mucho cholita Que nadie te puede comprar mi amor Para mí no vales nada cholita No vales ni diez centavos mi amor Para mí no vales nada cholita No vales ni diez centavos mi amor Tengo oro, tengo plata cholita, pero no compro miserias mi amor Tengo oro, tengo plata cholita, pero no compro miserias mi amor Yo a ti no te quisiera cholita, ni aunque en precio regalado mi amor Yo a ti no te quisiera cholita, ni aunque en precio regalado mi amor Un saludo por el local solita y familia Tú misma tienes la culpa cholita por andar con uno y otro mi amor Tú misma tienes la culpa cholita por andar con uno y otro mi amor Eres un sobrado y todo cholita por eso nadie te quiere mi amor Eres un sobrado y todo cholita por eso nadie te quiere mi amor Solita te vas a quedar cholita por tener muchos amores mi amor A nadie ya no le importa cholita por tener muchos amores mi amor A nadie ya no le importa cholita ya eres caso perdido mi amor A nadie ya no le importa cholita ya eres caso perdido mi amor ¡Siempre para siempre! ¡Echidio lupo! 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 Esa canción va Para todos los que se casaron Con su jugo Y ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Tú no aquí suaypa Tú no hay cuantichón Verde que no caja con jamborri Ha el acá yo ya rispa Te guigalaba con mi cuchu Zappa yo ya rispa Verde que no caja con mi cuchu ¡Y un saludo Especial Para todas las emisoras ¡Es toda polipia! ¡Zápate! 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 ¡Ya! ¡Imaya chuscámit, chorita! ¡Nos sonorar! ¡Imaya chuscámit, hermínda! ¡Tako irishondá! ¡Guayuna en camantza! ¡Tako irishondá! ¡Guayuna en camantza! ¡Es brinda! ¡Tako irishondá! ¡Úsenquimos con más! ¡Éxito! ¡Mucho! 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 ¡Supre! ¡Mucho! ¡Mucho! Cuando te conocí, Arididay Me enamoré de ti, Arididay Cuando te conocí, Arididay Me enamoré de ti, Arididay Con esa mirada, Arididay Ya me conquistaste, Arididay Con tus lindos ojos, Arididay Ya me conquistaste, Arididay Sarupateo, sarupateo, sarupateo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mucho! ¡Vinata a finata, me chubrista! ¡Vinata a finata, que chubrista! Así con el suerte y mantadidad, mala suerte gastar el vida Así con el suerte y mantadidad, mala suerte gastar el vida Hay Cholitas, mis aravilidades, a la leche ropa en vida Hay Cholitas, mis aravilidades, a la leche ropa en vida Y te molesto a niña de Denver Todo como Zapatea, mis dos grandes amigos Muchó Sin variation, a la distinción limón y el sucre Bolivia Tú eres solterita y vida Yo soy solterito y vida Tú eres solterita y vida Yo soy solterito y vida Cantemos, bailemos, a vida Y nos alegraremos, a vida Cantemos, bailemos, a vida Y nos alegraremos, a vida Una vez más Jesús Somos cerenos Así, así, así Nunca muñeco y aquí, linda orá, tu cúis solterita Nunca muñeco y aquí, linda orá, tu cúis solterita Aku chinganá, chech, linda orá, tu cúis solterita Aku ripuná, chech, linda orá, tu cúis solterita Y como zapatea Linda orá, tu cúis solterita Tata y aquí, 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 linda orá, tu cúis solterita ¡Ey! 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 Zapatito, zapatito, zapatito Omer molle es afirar, mas calla tu chabastan 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 Iparati chiquita linda Muévete, muévete Muziek Muziek Omer molle es afirar, mas calla tu chabastan Ipaniqui Otauanci, cuspaio, no va a impactan Ipaniqui Y el saludo especial, para Orlando Guzmán El guillaco Como se baila Muziek 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 ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Sacude, 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 sacude! ¡Sacude! ¡Sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! ¡Sacude, sacude! Gracias.